No puedo verte Me duele tanto el llanto Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos mal Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Y si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena De sentimientos Escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Si yo muero primero Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre De tu querer Del corazón ¡Vale!